Guilherme, un gran bienvenido a Copenhague. Justo firmaste un negocio con el club. ¿Cómo se siente estar aquí? ¿Por qué elegiste venir a Copenhague en este punto de tu carrera? Creo que la mayoría de los fans saben que jugaste a Manchester United en una edad joven. ¿Qué aprendiste de estar en un club tan grande? Me fui muy joven y creo que se aprende muchas cosas con grandes figuras, como tenía el Manchester. Aprendí todo ahí, también en el Madrid. Creo que mi experiencia me ha servido mucho en este último tiempo y quiero aportarla acá en Copenhague. También jugaste en España para el equipo de reserva de Madrid y en Alemania para Eintracht Frankfurt. ¿Qué tipo de experiencia traes? No, creo que cada liga tiene su experiencia, como en Madrid, también como en Alemania. Uno trata de agarrar lo mejor posible de cada liga. Y bueno, ahora es una liga diferente. Primera vez que estoy acá en Dinamarca, así que bueno, contento y que sea lo que yo quisiera para llegar a lo más alto en Copenhague. Sabemos que eres un jugador, pero ¿qué más puedes decirnos sobre ti mismo, en el partido y en el partido? Y nada, a medida que pasa el tiempo se van a dar cuenta quién soy y cómo soy. Pero bueno, soy lateral derecho, rápido, buen jugador y ya me van a ir conociendo. Bueno, que soy un buen compañero. Bueno, como te digo, quiero que pase las navidades para incorporarme al equipo. Creo que tengo mucho para dar, muchas cosas que aprender, que me enseñen de la ciudad y nada, eso es todo. ¿Y qué son tus expectativas de tu carrera aquí en Copenhague? Bueno, como te digo, tratar de dejar en lo más alto a Copenhague. Sé que es una liga competitiva. Sé que siempre está peleando ahí arriba los puntos. Y nada, tratar de ganar campeonatos y bueno, si tener alguna chance buena en Europa League o Champions League. ¿Qué es lo más que estás esperando a este momento? Estás empezando aquí en junio. Ah, sí. Bueno, tratar de instalarme lo más pronto posible, estar tranquilo. Solo empezar en mi recuperación, porque me falta un poquito para recuperarme. Y bueno, las ganas de volver y entrenar nuevamente. Y una vez más bien, bienvenido.